Estrellas fugaces caen entre mis bases Imágenes de satán, mis límites visuales De mentes anormales, psicólogos mensuales Salen de mi casa por mis problemas mentales Cosas espirituales entre locos desiguales Pásale pa'ca, cada vez son más regados Otra vez perdido en mi alucín del año Si quiero yo te apaño, muestra tu vida al empeño Prendete otro leño para viajar a mi sueño Normas sin quebrantales, les rompí las dorsales Delicas que me aviento, sabes que a ti no te sale Mejor que a ti nales, mis bombas nucleares Tanta gente que me dice que si somos ilegales Son hombres que me siguen, gente me contradice Entre la vida y la muerte, lapsos de recuerdos vices Personas infelices, problemas sin raíces Demonios que se enojan si las cosas bien las hice Conozca bien su mente, viajes entre el ambiente Sistemas rompidos por la gente diariamente Póngase mascarillas que mi virus va pa' arriba Si usted ya no cabe, no se meta ni en la orilla Si usted ya no cabe, no se meta ni en la orilla No, no se meta ni en la orilla Si usted ya no cabe, no se meta ni en la orilla Perdido en ambientes calientes Tantas barras te quiebran dientes Mis ritmos te vuelan a la frente No se crea usted muy valiente Perdido en ambientes calientes Tantas barras te quiebran dientes Mis rimas te vuelan a la frente, no se crea usted muy valiente Duermo y despierto escribiendo la muerte a la dola Sangre hirviendo, bombeando sentimientos depresivos y delirios De rey entre recuerdos reviviendo, resintiendo las vivencias duras Busco las viejas locuras y acabo viéndolas como déjà vu Cuando escuchan mis estructuras es como si ya las hubieran escrito Dan la sensación de siempre haber estado del ro del túnel Es la luz, esa que espera el mundo al alba Sale a mansalva, quemará los falsos como en el apocalipsis Si no sientes la crisis en tu piel te presto la mía Si lo intentas ver de una perspectiva externa la aplasta la gravedad del elipsis Hay quien tomó su apoteosis, hay quien aún le busca un fallo Yo ni miro cuando los degollo, seguro lo hacen privado Solo me encuentro soltando trozos de alma, no solo en letras Vuelve la magia como ves primera, termino todas esas bibles incompletas Que yo escribo y son las reglas que sigo A veces bien, a veces mal, económicamente vivo Ni yo creo el tiempo que le dedico A veces vivo, a veces sobrevivo Que yo escribo y son las reglas que sigo A veces bien y a veces mal, económicamente vivo Ni yo creo el tiempo que le dedico A veces vivo, a veces sobrevivo A veces vivo y a veces sobrevivo Líricas que domino, estilos yo contamino Que hay piezas del dominio porque yo tengo el dominio Exterminio de almas, perro, yo soy el martirio Letras exóticas si quieres te enseño el destino De puro estilo fino, le gustan estas letras Mi fono se apaleta, yo tengo buena conecta Solito rifo, fuera perras llaman cuando sea Tal vez soy la nueva era, sin fines, esa es la carrera No termina si no empieza, tú se ganes, no progresan Chacras que se alinean, que se convierten en firmeza Rompiendo las cabezas, se estrellan contra la mesa Por tantos problemas, ya no sabes si eres presa No termina si no empieza, tú se ganes, no progresan Chacras que se alinean, que se convierten en firmeza Rompiendo las cabezas, se estrellan contra la mesa Por tantos problemas, ya no sabes si eres pieza Perdido en ambientes calientes Tantas barras te quiebran dientes Mis ritmos te vuelan a la frente No se crea usted muy valiente Perdido en ambientes calientes Tantas barras te quiebran dientes Mis ritmos te vuelan a la frente No se crea usted muy valiente Si sueño despierto sale esto Si estoy con Morfeo lo veo todo disperso A veces olvido eso, pero ya no siempre Incluso dormido me encuentro dentro de mi viaje A veces deseo no soñar Esperar que acabe el año dormido En coma en un pasado que no me puedo acordar Quiero estar sacando hits sin temor a caer en el ego Quiero estar sin esos miedos Tres días despierto Quiero ser yo y a veces soy malo A veces soy bueno Quiero que resiste esto al viento Y acabe haciendo eco en el evento Pasado y presente Futuro distante o ausente La muerte a mi lado en terreno difícil Evita que la tope ¿Será que me quiere o será lo contrario? ¿Será alguna fecha de este calendario? U otro que todavía ni imaginó Yo sigo en el barrio clásico no veo adversario ¿Será que me quiere o será lo contrario? ¿Será alguna fecha de este calendario? U otro que todavía ni imagino Yo sigo en el barrio clásico, no veo adversarios